Rony Rodríguez El letal de la bachata Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando brotes y también botellan Para andar contento no la busco tanto No me importa si es un andro en un yate o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada mes me levanto más por rabo Aquí vengo traigo lumbra y no me dejo los consejos De mi viejo nunca se me han olvidado Yo armando y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me infiesto con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el dale por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque el ser alegre Es mi vicio más grande Ronji Rodríguez El letal de la bachata Pa' que no jodan Ahí cogió Hay que darle gusto al gusto mi gente Que la vida es una Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada mes me levanto más por rabo Aquí vengo traigo lumbra y no me dejo los consejos De mi viejo nunca se me han olvidado Yo armando y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me infiesto con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el dale por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque el ser alegre Es mi vicio más grande Yo armando y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me infiesto con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el dale por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque el ser alegre Es mi vicio más grande Da непasia bocay Don todo es el dale por eso disfruto Es mi vicio más grande De vez en cuando hay que ser alegre Y de vez en cuando hay que ser alegre Es mi vicio más grande My intimate Y de vez en cuando hay que estar alegre De vez en cuando hay que ser alegre I esperen que be tipo nada